Yo sé que este momento pasará Yo sé que mi tristeza tendrá fin Yo sé que en mi camino Jesucristo está conmigo Con Él hay esperanza de vivir Tal vez no entienda cuál es la razón Tal vez muy dentro siempre habrá un porqué Más sé que yo he creído en un Cristo que ha vencido y que con Él también yo venceré Y llegará el Señor llevándose el dolor y abriendo mi ventana al sol Y volveré a reír sin miedo al porvenir llevando un canto nuevo en mí Y llegará Y llegará el Señor llevándose el dolor y abriendo mi ventana al sol Y volveré a reír sin miedo al porvenir llevando un canto nuevo en mí Yo sé que mi dolor se acabará Yo sé que pronto voy a sonreír Yo sé que mi quebranto se convertirá en un canto donde el amor de Dios voy a sentir Tal vez no entienda cuál es la razón Tal vez muy dentro siempre habrá un porqué más sé sé que yo he creído en un Cristo que ha vencido y que con Él también yo venceré Y llegará el Señor llevándose el dolor y abriendo mi ventana al sol Y volveré a reír y volveré a reír sin miedo al porvenir llevando un canto nuevo en mí Y llegará el Señor llevándose el dolor y abriendo mi ventana al sol Y volveré a reír sin miedo al porvenir llevando un canto nuevo en mí Yo sé que este momento pasará lo que sí y volveré a reír y volveré a reír ... ... ... ... ... ... Gracias.